La atleta bielorrusa Khrisina Tsimanouskaya se ha visto obligada a suspender su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras criticar públicamente a su federación, según informó este domingo la Fundación Bielorrusa de Solidaridad Deportiva. Pido ayuda al Comité Olímpico Internacional, que me presiona e intenta obligarme a abandonar el país sin mi consentimiento. El atleta escribió en un post de Instagram. Pido la intervención del COI. Chiminuskaja, de 24 años, ya se encuentra en la Terminal 3 del aeropuerto de Aneda, en Tokio, dijo a esta institución en su cuenta de Telegram. El atleta bielorruso está siendo retirado por la fuerza de Tokio, añadió. Por su parte, el Comité Olímpico Bielorruso, dirigido por Viktor Lukashenko, hijo del presidente del país, Alexander Lukashenko, afirmó en un comunicado que la atleta se vio obligada a suspender su participación en los juegos por decisión de los médicos debido a su estado emocional y mental. La declaración fue calificada de mentira por el atleta ante los periodistas en el aeropuerto de la capital japonesa.